En este ejemplo seguimos trabajando con listas, si ArrayList y List en Java, pero para este caso vamos a ver cómo cargar una lista dinámicamente. En la clase anterior seguro vimos que cargamos una lista así con números fijos digamos, cargo el 5, el 6, el 7 y siempre vale 5, 6, 7 o no. ¿Qué tal si nosotros ahora pedimos los datos de la lista, pero aquí por la consola? Que el usuario sea quien ingrese esos datos, no sé, él quiere cargar el 3, que cargue el 3, si quiere cargar el 5, el 5, el 10, lo que él quiera. ¿Estamos bien? Eso sería dinámico. Ahora lo primero que voy a hacer aquí es crearme una lista. Para esta lista primero empecemos a ver con una lista de números. Por ejemplo voy a poner list, control espacio, eligen Java útil, no se olviden que se hacen imports para que puedan usar las listas. Y aquí entre menor y mayor se pone de qué tipo es la lista. Si tu lista quiere guardar números, obviamente serían enteros, entonces aquí tendríamos que poner ese tipo de datos. Pero en cuanto no me vayan a poner así, int. En vez de poner aquí int, porque sería enteros, ¿no? Bueno, en listas tengan en cuenta que no se pone int para enteros, se pone el otro tipo de datos que es parecido, que es int.j. ¿Estamos de acuerdo? Así van a poner un entero. En listas, ¿no? Nada más. Ahora, estamos diciendo que esta lista va a ser de números, entonces podemos poner lista, el nombre de la lista se va a llevar lista números, por ejemplo. ¿Sí? O lista, sí, lista números, por ejemplo, por ejemplo. Ahí. Eso va a ser, le vamos a asignar, vamos a usar el operador new, es un operador, que luego lo van a entender cuando vean clases de objeto. ¿Para qué sirve el new? ¿Estamos bien? Ahora acá va, solamente quiero que lo pongan a new. Lo siguiente que va, va a ArrayList. ArrayList pongo. Control espacio, elijan aquí, dice Java útil, ArrayList. Sencillo. Y aquí aparece, obviamente, el import. ¿Sí? ¿Por qué aparece? Acuérdense que ArrayList en su proyecto no está. No aparece ningún archivo que tenga ese nombre. Pero en sí, en Java ya lo tiene. El lenguaje de programación ya lo tiene. Por eso aquí hacen los imports. Lo mismo que Scanner. ¿Se acuerdan? Ustedes lo usaban nada más, pero viene de algún lado. Esta es la dirección. ¿Dónde está? Ubicado. ¿Bien? Bien, eso pasa, eso import lo van a ver mucho luego en desarrollo web, porque si quieren usar, no sé, para descargar, imprimir un PDF, necesitan esa herramienta que está en algún lado, en otro lugar. ¿Estamos bien? Si quieren descargar un Excel, por ejemplo, también seguro hay un plugin que está en otro lugar. ¿Sí? Y así se va integrando. Por eso aquí, como pueden ver, estoy importando List y ArrayList. Ahí va. Obviamente aquí tenemos el escáner, que ya lo vamos a usar también, que se llama SC. Y punto y coma al final. Lo que quiero que noten aquí es que cómo creé la lista de entero es fácil. Acá dice menor, mayor, integer. ¿Perfecto? Y a la parte derecha también tendría que decir integer aquí. Fíjense aquí. ¿Bien? Eso es una lista de entero. No me vayan a cambiar. Aquí me pone, no sé, string y el otro integer. Seller, no. Los dos tienen que ser igual. ¿Sí? Y aquí está el nombre de tu lista. Entonces ustedes ya imagínense que tienen esta estructura. Para almacenar datos. ¿Bien? ¿Qué tipo de datos van a almacenar? Enteros. O sea, aquí podría guardar un 3, un 5, un 8, un 9. Otro usuario podría guardar el 13, el 15, el 18, el 19, no sé. Pero que sean todos números. ¿Estamos de acuerdo? Son estructuras de almacenamiento. Ahora está bien, ya tengo mi lista. ¿Perfecto? Está la lista. Pero a mí, el profe me había enseñado, bueno, lo que siempre van a ver en todos los videos de lista, no un punto. ADD es para agregar. ¿Sí? Y aquí le ponen cualquier número, por ejemplo. Ahí ya la lista, en la primera ubicación, en el primer casillero, tendría un 10. ¿Perfecto? En el primer casillero. Ahora, si querés cargar otro dato, obviamente, te dicen, bueno, mira, aquí vamos a cargar el 20. ¿El 20 en qué casillero está? En el siguiente. Entonces, ustedes tengan en mente que el ADD siempre agrega al final. Aquí va el 10 en el primer casillero. ¿Y el 20 dónde iría? Bueno, al último. Atrás del final, digamos. ¿Sí? Si acá estaba el 10, ¿dónde va el 20? Obviamente al final. Es como la fila del casillero. El ADD siempre guarda en la última ubicación disponible. ¿Sí? O sea, atrás del último elemento. Bueno, eso sí está fácil. Digamos, ahí tenemos 10 y 20. ¿Esa es la lista o no? Pero cada vez que yo ejecute este código, siempre va a valer 10 y 20. ¿Qué tal si nosotros le solicitamos al usuario, a una persona, me diga, él me dice N. Él quiere cargar N datos. ¿Perfecto? Si el N valdría 5, imagínense que él lo ingresa por consola, ¿cuántos datos quiere cargar? 1, 2, 3, 4, 5 o no. Pero a veces viene otra persona que dice 8. Entonces, ¿la lista con cuánto se va a cargar? Tendría que cargarse con 8 números. ¿Perfecto? Eso es dinámico, que va cambiando por cada ejecución. Lo que hacen ustedes aquí siempre es estático. ¿Sí? Porque siempre vale 10, ¿sabes que vale 20 o no? Y los programas no, los programas son dinámicos, van cambiando, depende de la información, los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. ¿Cómo lo hago, profe, dinámico? A ver, ya tengo mi lista, ¿o no? Ahí tenemos la lista. Entonces, yo tendría que solicitarle al usuario, voy a hacer un CISO. Y le voy a pedir, mira, ingrese la cantidad de números que quiera. De números. De números a cargar, si quieren, póngale ahí. ¿Sí? Entonces, me va a decir, no sé, 8. Ese 8 es un número, así que lo voy a guardar en una variable entera, N. O el nombre que quiera. Yo le pongo N, ustedes pueden poner X, Z, cantidad, o lo que quieran. Voy a usar mi escáner, que obviamente yo ya lo tengo aquí, el escáner, SC. Vamos a poner punto, nextInt. Eso es re sencillo, ahí tenemos el N. ¿Perfecto? Bueno, tengo el N, él me dijo 8, va a ser 8. Si él me dijo es 5, acá se guarda el 5. Ahora, profe, yo quiero que depende de este número, cargar esta lista. Entonces, por lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer un for. Van a usar este for que dice, use indexArray. Ahora, fíjense, yo usé este for. Este for ustedes ya lo saben manejar, ya vieron este for, y hicieron ejercicio con este for. Tiene tres partes. Una, una variable de control que es un valor entero, que empieza en el número que ustedes quieran. En este caso, bueno, dice 0. Luego tenemos el incremento, si les preguntan, es el incremento. Y aquí tenemos la condición, cuándo va a terminar o cuándo se repite las cosas. ¿Perfecto? Si es verdadero, se repite. Si es falso, no se repite las cosas. Bueno, usando ese for que ustedes ya conocen, que tiene una variable, se incrementa y pregunta por cada vuelta. Ahora, yo quiero ahora manipular mi lista. Lo que ustedes tienen que saber es que su lista, ¿está bien? Son casilleros donde puedo guardar integer. Números enteros. Sí, eso es entero. Es como si estarían poniendo int. Bien, int. Ahora, si yo guardaría un 3, el 3, ¿en qué posición está aquí? Entonces aquí, el primer casillero que ustedes ven, tiene la posición 0. A esta posición yo lo voy a llamar con una letra I, o la letra que quiera. Pero I sería mi posición. O también le dice el índex, que es posición también. Es como que el número del casillero. ¿Sí? Lo que está dentro de este 3, imagínense que es una pelotita de pool, eso para jugar, ¿sí? Que tiene ahí el número 3. Eso que está dentro, ese redondito, es un elemento que está guardado ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínense que tengo el 5, el 8. Esta sería la posición 1, 2 y así seguirían, ¿no? Yo les quiero preguntar, en el casillero 1, ¿qué elemento hay? Bien, en el casillero 1 está el elemento 5. ¿Perfecto? A vos te pueden preguntar, che, decime, en el casillero 1, ¿qué hay? O te pueden decir, che, el 8, ¿en qué ubicación está? Entonces te están hablando de la ubicación, digamos, de la posición. ¿Sí? Tienen dos cosas para preguntar. Una cosa es el elemento y otra cosa es la ubicación, donde esté. Así que tienen que aprender a diferenciar. Y no se olviden que la primera, cualquier estructura empieza en 0. ¿Sí? Por eso yo estoy usando este for, que ya tiene una variable ahí que empieza en 0. Bueno, entonces esta variable va a ser la posición de la lista. Luego vamos a decir que se vaya incrementando, ¿perfecto? Es de a 1, de a 1 y de a 1. Pero aquí la condición, ¿qué vamos a poner? Vamos a borrar esto, miren. Ustedes, para que tengan en cuenta qué pongo ahí, vamos a poner, a ver. Vamos a poner este caso. Voy a poner el 3, voy a poner el 5, voy a poner el 8. Si yo ejecuto un CICE, ¿se acuerdan? El CICE era para obtener la cantidad de elementos actuales. ¿Cuántos elementos hay? 3, ¿no? Perfecto, tenemos 3. Ahora, en cuanto a posiciones, ¿hasta cuánto llega esta lista? Bien, entonces en cuanto a tamaño, a cantidad de elementos, hay 3. Pero en cuanto a posiciones, 0, 1, 2. Llega una menos que el tamaño, ¿perfecto? Una menos. Entonces aquí la condición sería que la variable I sea menor, ¿a quién? Al tamaño de la lista. Fíjense que esta es la variable I, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar si el tamaño es 3? Tiene que ser menor al CICE. De esa forma estaríamos en el último elemento. Hasta ahí llegaría. Por eso aquí lo que podremos poner es que las posiciones tienen que ser menores a la lista de números. Punto, para obtener la cantidad de elementos, ¿cómo sería? El CICE. Sí, C. Ahí está. Entonces estoy diciendo, mira, las posiciones tienen que ser menores al tamaño de la lista. Si el tamaño es 3, ¿el I hasta dónde va a llegar? Desde 0 hasta menores a 3. Sería 0, 1, 2. Hasta ahí. Porque dicen menores, ¿perfecto? Ahora, si ustedes también lo pueden trabajar así, menor o igual. Si sería menor o igual, ¿qué sería? Bien, tendríamos que restarle uno aquí. También. Pero generalmente las posiciones siempre van en 0. ¿Sí? Así que lo ideal es que esto quede en 0. ¿Sí? Porque todas las listas, estructuras empiezan en 0. Ahora, entonces este for lo único que hace es va a recorrer la lista que hayamos puesto aquí. ¿Sí? Lo va a recorrer. Miren. Ahora. Bien, en este caso obviamente esto recorrería la lista desde 0 hasta la última posición que tenga la lista. Pero aquí el enunciado me decía, bueno, el usuario quiere esta cantidad cargar en la lista. N. Si N vale 5, son hasta 5. 5 números, ¿qué no? 1, 2, 3, 4, 5 quiere cargar. Para eso entonces yo pondría, mira, mis posiciones tienen que ser menor a ese valor de N que me diga el usuario. Si él me dijo 5, ¿hasta dónde va a llegar? Desde 0 hasta la posición 4. ¿Perfecto? 0 a 4. Ahora, aquí adentro lo que yo voy a hacer es solicito el número. Bien. Voy a solicitar el número. ¿Y el número cómo hacen para pedir un número? ¿Es fácil, que no? Bueno, si hacemos un CISO, decimos, ingrese un número. Lo voy a leer en una variable cualquiera. Por ejemplo, la variable num. Voy a leer sc.nexin. Ahí está. Entonces, esto me está controlando que se ejecute la cantidad de veces que dijo el usuario.